Sí, la verdad que muy contentos, el segundo jardín que inauguramos en términos de una semana y como decíamos acá charlando con los padres y con las maestras, esto es el fruto del esfuerzo de toda la comunidad, obviamente del gobierno, pero lo más interesante, lo más lindo de todo es que con esto estamos demostrando que se puede, que si hacemos las cosas seriamente, administramos los recursos públicos seriamente, podemos estar mucho mejor. El cambio ya empezó, falta mucho, realmente falta mucho, pero esto muestra que es posible. Cuando llegamos el 10 de diciembre no había proyecto, no había nada y realmente que hoy podamos ya, los chicos puedan disfrutar de las clases con un jardín totalmente remodelado, totalmente hecho a nuevo, la verdad, la verdad que debo reconocer el esfuerzo grande de todo mi equipo, de Carlos Silva fundamentalmente con todo su equipo que manejó el tema de la obra y también el contratista con el cual hemos hablado muchas veces y le hemos pedido que hiciera este esfuerzo. Sí, en realidad no empieza por espacio público, sino que se ha diseñado todo el plan de gobierno, teniendo todo el plan de acción, yo estoy necesitando un equipo al lado mío para hacer el control de gestión, el control de avance, eso requiere un profesional muy bueno y además requiere mucha confianza, por eso le pedí a Gustavo Álvarez, que estaba ocupando la Secretaría de Espacio Público, que tomara ese rol de jefe de asesores míos, pero fundamentalmente que lidere el establecimiento de un control de gestión para poder avanzar, la capacidad de Gustavo, la profesión que tiene Gustavo y el haber trabajado muchos años conmigo, esto lo hace ideal para ese puesto. Es cierto que esto produce un cimbronazo en la organización porque estaba funcionando muy bien el espacio público, porque ya la basura, el contrato de basura se empezó a ordenar, empezamos a cortar el pasto prácticamente en toda Lanús en los lugares públicos y privados, los espacios verdes se empiezan también a ordenar, hay mucho que estaba haciendo bien, pero bueno, yo le pedí este esfuerzo a Gustavo y hemos decidido también que Lía María, una persona que conoce mucho a Lanús, su familia es de Lanús, ella vivió en Lanús y además fue ministra en la Ciudad de Buenos Aires en Espacio Público, lo cual garantiza el conocimiento que tiene para poder continuar con el mismo equipo que tenía Gustavo todo lo que es el desarrollo del Espacio Público. ¿Qué opinas con respecto a lo que dijo Ferraresi de Martínez Molina, que cuando el intendente sale a agarrar la pala es solamente para la foto? La verdad que Chicana no contesta, a mí me gusta la vinculación con los vecinos, hablo con los vecinos, les cuento qué hacemos, escucho sus opiniones, escucho sus críticas, eso creo que es lo valioso, la Chicana entre políticos no tiene ningún sentido.